La gonardrosis es un desgaste de la articulación a nivel de la rodilla, que por motivos de la edad, por motivos de traumas, como le llamamos golpes, confusiones, puede generar un desgaste de ello, y eso genera dolor y limitación funcional. Hay enfermedades que pueden contribuir a que la enfermedad progrese, una de ellas la diabetes, que hace que no haya una buena producción de proteínas, una buena producción de nutrientes para nuestra articulación, pero la principal causa es el sobrepeso o la obesidad. El tratamiento de la gonardrosis va a depender del estadio. Una gonardrosis leve, solamente con antiinflamatorios, progresa bien. Pacientes que tienen una gonardrosis moderado, hay que ayudarnos con terapia física y rehabilitación. Esto va a ayudar que el paciente fortalezca los músculos. Una gonardrosis severa, el tratamiento definitivo es la prótesis de rodilla. ¡Suscríbete al canal!